Ven acá, lo que hace Chisevsky divide el ciclo solar en cuatro partes, ahí lo dividimos, uno, dos, tres, cuatro. Se habla del mínimo solar en este momento, 2020, finales de 2019, 2020 era mínimo solar. Estuvimos en su vida aumentando esas ansias y ya entramos acá, a la era del saber, a donde todo se podrá ver, a los que vemos estos patrones y sabemos que muchas cosas vendrán. Y la gente va a empezar a compartir notas, muchos con incertidumbre, muchos con temor, muchos de aquí, ¿qué va a pasar aquí? Como por ejemplo, hemos estado hablando del eclipse solar. Este es uno de los pocos eclipses solares que se dan en un país con tanta fluencia, con tanta mediación, con tanta actividad mediática, ¿no? Como lo es Estados Unidos. Se va a dar un eclipse solar y se da en máximo solar. Entonces, sumarle la euforia de la gente, aquellos que todavía siguen creyendo en política, aquellos que siguen creyendo en que hay un plan maestro que está ejecutando el señor T con su grupo de seguidores, ¿no? Y que se va a romper el cabal y aquí ya todo eso, todo se lo pueden imaginar, con todas esas ansias. Y para agregarle, ¿hay un eclipse solar? ¿No? Y empezamos a escuchar todo ese tipo de alucines, pues le voy a llamar así alucines, ¿no? De que algo va a pasar aquí. Sí, nosotros vamos a ir a estar en el área de la totalidad del eclipse. Ya se sabe que la gente ha reservado hoteles desde hace como un año. O sea, toda la franja del eclipse ya estaba rotada de reservaciones de hoteles, de gente que viene del país. Acá viajar de un estado a otro estado es muy fácil, ya sea por avión o por carro, por automóvil, ¿no? Entonces, ya los hoteles, de hecho, yo traté de reservar un hotel y estaban todos ya vendidos. Yo tuve que reservar uno afuera del área de la totalidad y yo el día del eclipse voy y conduzco desde muy temprano para poder llegar a un lugar a verlo. Pero la cantidad de turistas, probablemente también internacionales, que lleguen ahí, están abarrotando esa línea que probablemente los supermercados quizá no den abasto. Las gasolineras quizá no den abasto. Y ese día se va a hablar de que tal vez hasta veamos fotos de supermercados con estantes vacíos, ¿no? Pero es por la cantidad de gente que con tantas ansias que hay y con todo el interés que hay en astronomía, sea sin información o con información, porque yo sí he visto que hay mucho interés de la astronomía más que antes. Ir a asistir a un evento como este, teniendo la oportunidad en Estados Unidos de viajar de un punto A a un punto B para poder verlo, tiene mucho sentido que toda esa franja se va a llenar de gente y que muchos supermercados y muchas gasolineras se queden sin abasto y empezarán las notas de que se quedaron aquí, que las filas, que aquí, que allá, para que ustedes más o menos tengan presente que todo esto tendría sentido en un máximo solar. Y lo ponemos como referencia, ¿no? Como contexto. Acá en el sitio Time and Date, la línea que tiene color más como parpadeando es la línea donde los lugares van a ver la totalidad, ¿no? Yo veo acá. En Carolina del Norte. En esta ciudad, Asheville. Yo estoy aquí. Voy a alejarme con el puntito. Yo estoy aquí. Yo desde mi casa no lo puedo ver. O sea, total. Puedo verlo parcial, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, ya hoy pude, pues, finiquetar todo. Pedí permiso de mi trabajo. Ya les voy a contar dónde es. Voy a transportarme a este lugar. Vean esta área de la totalidad. Vean el estado de Missouri. 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 Vean esta área de acá. Vean y se fue. Es un pueblito pequeño. De este tipo de, lo que llaman small town en inglés, donde no vive ni un alma, ¿no? Pero tiene una trascendencia histórica enorme, ¿no? Vean acá. Este es Kentucky. Y vean el nombre. O sea, el nombre llama la atención, ¿no? Nueva Madrid. Es este pueblito. Ahora, ¿qué tiene ese pueblito especial? Bueno, resulta ser que hace, no a los inicios del canal, yo diría que por allá del 2019, una de nuestras primeras investigaciones fue la cantidad de cataclismos que se dan en el continente americano en los primeros años del siglo XIX. Por lo menos lo que está en registro, ¿no? Bueno, los inicios de los 1800, que ha sido tema de debate para estar hablando de Tartaria, la nueva cronología, de reseteos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, te vas a esos años y en los registros históricos, acá vean que está el Mississippi, ¿no? Vean el tamaño del río. Voy a irme para acá. Ahí está. No lo voy a alejar más. Ahí está. Sí, claro, es el Mississippi. Entonces, ese Mississippi supuestamente desemboca en el Golfo de México, ¿no? Cruza todo Estados Unidos y desemboca en el Golfo de México. El tipo de cataclismo que hubo en este lugar, Nueva Madrid. Ok. Este pueblo lo va a ver total. Pero ese pueblo marcó el epicentro. Ellos le llaman una temporada de terremotos. Y lo interesante es que este lugar se narra. Tiene un museo. Hoy, de hecho, llamé al museo. Yo le dije a la gente del museo que tengo un canal de habla hispana, que toco temas de historia, toco temas de astronomía, y que si podía usar el museo. Como hemos hablado de esto, porque lo hablamos, yo les conté. Yo hice ya un video hablando de ustedes y sería genial que poder estar ahí para poder filmar. Y, bueno, la gente es súper amable. De verdad que me recibió así por teléfono de una manera genial. Me van a dar un lugar ahí para poder conectar la computadora. Todo excelente para poder... Obviamente esperando que el clima todo esté bien para poder transmitir, aunque sea la totalidad, ¿no? Pero bueno, ¿qué tiene de especial Nueva Madrid? ¿Qué fue el epicentro de esta...? Se habla de tres meses de actividad sísmica con tres terremotos fuertes. Y según los libros, se narra que la tierra se abría, la gente caía. Y se dice en los registros que el Mississippi, en lugar de caer o desembocar en el Golfo de México, cambió de cauce para irse hacia el norte. Mira, o sea, para los que sabemos de historia, o los que por lo menos indagamos en la historia oficial, siempre se nos ha dicho de California, de la falla de San Francisco y aquí y allá. Pero realmente, si Estados Unidos ha sufrido un cataclismo enorme, este es el que le gana a la falla de San Francisco. Lo que pasa es que no se habla mucho de esto. Este epicentro afectó... Aquí están dos estados, pero fueron cinco estados dos afectados con pérdidas... Bueno, así se dice en la historia, ¿no? Pero entonces, yo aprovechando que tengo la posibilidad de tomar tiempo del trabajo y no sé qué, yo también quiero hacer tomas, hablar con la gente del museo y tal vez hacer otro video más de este fenómeno. Se llama la falla de Nueva Madrid, ¿no? Si mal no me recuerdo, empieza como en noviembre. Es como la gente describe que se te movía como cuando era constante todas las noches. Así te lo describen. Y después hubo uno en noviembre, uno en enero y otro en febrero. Y no sé si el tercero es el que de verdad que dejó... Quebró esto, hizo que el cauce del Mississippi corría al revés, en fin. Entonces aprovechamos... Ahí está, se llama Museo Histórico Nueva Madrid. Entonces es el lugar donde tengo pensado, planeado, ya oíse la llamada. Y este... Es un pueblito pequeño, no es nada así fancy como dicen o elegante, ¿no? Está muy cerca del río, ¿no? Ven, ahí está. Ese es. Ahí. Tengo que checar los puntos cardinales para ver en qué área sería mejor estar filmando, ¿no? Pero bueno, ese es el lugar donde vamos a estar, Nueva Madrid. Ahí está, la falla, la falla sísmica. Y si vos buscas, por ejemplo... Ahí está adentro. Tienen ese tipo de cosas como... Reliquias de lo que la gente vestía, al parecer, ¿no? Ahí te ponen... Ah, también fue parte de la guerra civil norteamericana. En fin, ahí está, fotos hacia el río. Ahí está, vean. Los grandes terremotos de 1811, 1812. Ahí está. Vamos a tener la oportunidad de estar ahí. Así fue como te afectó todo eso, ¿verdad? ¿Dónde está Nueva Madrid ahí? Todo esto fue afectado y acomodado. De hecho, quiero ver, bueno, una de mis misiones es preguntarle a la gente si hay relieve ahí, como que te dé señal de que pasó eso, ¿no? Que yo lo he visto en fotos, ¿no? Que es como pedazos de tierra levantados encima de otros y que se ve que fue un asunto sísmico, ¿no? En fin, Nueva Madrid, ahí estaremos. Vámonos aquí a la ruta del Eclipse. Entonces tenemos la oportunidad de estar ahí. Ahora, voy a usar esta. Ahora, como es un pueblo tan pequeño cuando te vas a Stellarium, no existe y no, no está. Entonces, cuando pasa esto, yo le tengo que poner las coordenadas. Entonces, voy a buscar las coordenadas aquí de Nueva Madrid. Ahí está. Ya estoy en la ubicación de donde va a ser el Eclipse. Voy a devolverme al 8 de abril. Ahí estamos. Entonces, voy a devolverme acá. Le voy a poner al Stellarium que me ponga el suelo. Ahí estamos. Entonces, en esa ubicación, vean, el Sol está corriendo de izquierda a derecha. O sea, viene de este a oeste. La Luna también viene de este a oeste, pero más lenta, como lo hace. Entonces, el Sol la va a rebasar. Y si este rebaso sucede cuando la Luna te cruza al otro lado del riel, en ese paso de nodos, sucede el Eclipse. Eso es. Entonces, voy a poner al... Ay, para que lo... Las 10 de la mañana, Ahí lo voy a correr. Vean. En un momento. A mis... A ver si lo... Ahí está. Ahí se dio. Voy a devolverme. Ahí está. Entonces, es lo que yo quiero capturar. Ojalá transmitirlo, ¿no? El Sol ahí, lo podemos ver en tiempo real, ¿no? Van a ser más o menos mi 1.42 en el área donde voy a estar. Voy a adelantar algunos segundos para que... Tal vez unos minutos acá. Ahí. Ven ahí. 54. Ahí está. Más o menos a las 13.50 y... Voy a dejarlo ahí que se... Ojalá que podamos tener este momento, ¿no? Entonces, ven ahí. 13.57. ¿Qué está pasando ahí? El Sol va más rápido. La Luna se rezaga. Pero en ese... En ese rezago que hay, la Luna te está cruzando de un lado al otro lado de la eclíptica y por eso se mete en la ruta del Sol y los tres ciclos se combinan. El que esté grande la Luna, el que esté en fase nueva, ¿no? Y el que cruza el nodo. Así se le llama el cruce de nodos, ¿no? Entonces, ven ahí más o menos... Y ahí se... Sucede esto, ¿eh? Se oscurece el cielo, ¿no? Y se va a ver ese fenómeno así, ¿no? Ahora, volvemos a la pregunta que hicimos al inicio del programa. Sí, la Luna nueva no se puede ver. No la podemos ver. ¿Estamos de acuerdo? Pero, la Luna un día antes y un día después sí se puede ver. Y es usualmente una uñita para un lado y la uñita para el otro lado. ¿Qué quiere decir eso? Que entre esas dos uñitas tuvo que haber estado sin uñita. Y en esas dos uñitas, de esos dos días, está muy cerca del Sol. Quiere decir que por cálculo matemático y por conclusión lógica que tuvo que haberse cruzado con el Sol como Luna nueva cuando no se puede ver, ¿ya? Pero eso es lo que esperamos experimentar. Esto es una animación, ya sabemos, ¿no? Pero, es lo que esperamos ver el próximo 8 de abril acá en Norteamérica. Volvemos al mapa para que ustedes vean. Está. Para que ustedes vean. Ya me lo veo más pequeño, pero está bien. Es en esta. Tengo que alejarme para ver la totalidad aquí. Ahí. ¿Dónde está la mano? Entonces, esa es mi misión, ¿no? Conducir desde acá, donde estoy, hasta esta parte de Missouri, ¿no? Acá. Para poder verlo. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!